buenas tardes buenas tardes cubanos buenas tardes bueno vamos a ver si puedo estar conectada por acá en esta directa ok bueno me están saliendo acá las cosas ahora en mis directas de que no sé si es que hizo uno de facebook o si es esto algo distinto para mí acá pero bueno estoy invitando personas acá a esta directa me sale que es invitar no creo que esto sea taguear a nadie pero bueno siempre les digo si le pongo si taguea una persona mira ahora mismo taguea una persona si te ha quedado con una persona que no esté de acuerdo por favor con esta directa simplemente quítese el tag y ya con eso va a ser suficiente ok se lo agradezco a las personas que se puedan ir sumando acá conmigo por favor las personas que se puedan ir llegando a esta directa gracias por estar acá muchas bendiciones tengo un mensaje urgente que darle estamos contra reloj y la verdad que no tenía entre mis planes salir a una directa hoy pero lo estoy haciendo porque pienso que el mensaje escrito tiene fuerza pero el mensaje verbal y el que tú das directamente me parece que es más poderoso no y entonces estoy saliendo acá para encontrar apoyo también con ustedes ok bueno estoy marcando acá personas déjame ver porque ahora me están mandando mensajes ya ahora no le agradezco a las personas que se estén sumando muchas gracias no quiero demorar mucho haciendo esto no voy a seguir ok hola hola muchas gracias muchas gracias a las personas que están acá ahora mismo en este momento hay luz de raquel bendiciones hasta allá hasta palma de mallorca yaimara saludos también para para ti muchas bendiciones michael de atue y rafael alba casier pero di muchas gracias gracias a todos ustedes por estar acá por favor las personas que se vayan sumando a esta directa transmitan la transmitan el mensaje para ver si logramos saludos hasta la habana rafael wow bueno muchas bendiciones no quería reineto garrido bendiciones no quería realmente salir hoy a directa no creo que estoy un poco sensible hoy estoy un poco sensible y ya que me diga saludos desde la habana rafael me bueno bueno le agradezco muchas bendiciones gracias michael bueno guapa pronto te mandaré una buena música bueno si va a mandar alguna música recuerde aquí nosotros estamos por la lucha por la libertad de cuba en contra de la dictadura de castro canel en contra del partido comunista de cuba y no sé la música que hagas pero si haces una música cántale a mi pueblo cántale a mi pueblo y a los presos políticos y a la cuba encarcelada y a todas las pesadillas que está viviendo el pueblo cubano no solamente yo te lo voy a agradecer ok te lo va a agradecer todo el mundo pero no por lo de hacer viral no yo no hago viral nada yo quisiera ser viral 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 que el pueblo cubano entendiera completamente su situación pero bueno como les digo Leyanis mi hermana gracias por estar acá y la otra se la dedicarás a la china mentiriza imagínate bueno yo creo que esto es algo ya para dedicar a todos los pueblos que están sufriendo de una dictadura tu papá es preso político bueno mira como comenzamos casualmente hablando con este tema pues realmente ahí tienes para darte cuenta la necesidad que hay no hay presos políticos solamente en cuba y muchos países les agradezco por favor Daisy Viamonte que acabas de llegar bendiciones ya me tomó un tiempito para saludarlos a ustedes ok y no me digas mentirosa realmente yo no hago virar las cosas si al contrario ya a mí me hasta me bloquean los que hacen viral un mensaje que María Teresa da son ustedes y se los agradezco muchísimo a ustedes no es María Teresa es ustedes sin ustedes no lo puedo hacer y la china es Raúl o Raúl Castro ok o imagínate bueno Raúl Castro la china bueno para mí el asesino del asesino del otro asesino de los siguientes asesinos pero bueno vamos a conectarnos por acá ahora vamos a estar bien conectados y por favor compartan y compartan esta directa les agradezco recuerden compartan la directa en el momento que vamos a estar acá eh si yo sé Michael yo entendí yo entendí eh yo lo entendí mi amor eh compartan esta directa en el tiempo que estoy acá por favor recuerden que mis directas después las bloquean después no las podemos ver o me la tumban cuando termine la directa y la eliminan como aquella que no pudo recuperar ya lo saben ok pero bueno les hice otra mandé mensaje y como les digo hoy no era un día que consideraba estar acá pero necesito comenzarles a hablar ya un saludo a todas las personas que se sumen a esta directa desde ahora hasta el final muchas bendiciones para ustedes muchísimas gracias por estar acá son de Cuba también gracias por estar acá y a Imara que también estás aquí saludando y gracias Michael gracias y de verdad toda la música no solamente la música la poesía eh la letra la palabra la inspiración el sentimiento la actividad la actividad que hagas lo que sea pónganle corazón a Cuba y no solamente a Cuba sino a todos los países que están sufriendo de una dictadura mis hermanos miren la razón por la que estoy acá hoy entre varios temas que les quiero tocar y ya me voy a disociar de los mensajes que están no piensen que no los atiendo no piensen que porque no he respondido mensajes que me han dejado eh es que no quiero hacerlo quisiera tener todo el tiempo del mundo ya les digo pero bueno Jaima Pérez gracias por estar acá termino saludándote a ti y de aquí para allá hago el saludo extensivo a todas las personas compártanla directa en este momento por whatsapp por messenger compártanla por twitter porque uno de los mensajes que voy a dar se refiere también a twitter por favor compártanla por todas las partes que puedan compartirla para que el mensaje pueda llegar ok les quiero hablar mis hermanos en Cuba en el día de mañana eh mañana 25 de mayo y 26 de mayo eh el gobierno cubano la dictadura cubana va a recibir la visita de el señor José Borrell Fontéllez me tomé notas para estar atenta a no darle una información equivocada José Borrell Fontéllez eh José Borrell eh Fontéllez es el ministro de relaciones exteriores y también de la política de seguridad del parlamento europeo ok el señor Borrell va a visitar La Habana Cuba en el día de mañana 25 de mayo ya él va a estar 25 de mayo y 26 de mayo en Cuba eh José Borrell como les digo es el ministro de relaciones del parlamento europeo y en su momento estuvo también en otros cargos dentro del parlamento europeo una persona que tiene bastante influencia en el parlamento europeo yo no soy la más experta en política para poderles hablar más detalles de él pero hay personas bien instruidas en esta área que conocen cuál es la labor de José Borrell Fontéllez en el parlamento europeo eh la visita de José Borrell Fontéllez yo ayer en mi página de Facebook en el grupo Cuba Libre SOS eh también lo puse en mi perfil personal de María Teresa Rafael y lo compartí lo más que yo pude a muchos de ustedes también y lo compartí para muchos de ustedes también pidiendo que ustedes también lo compartan eh pero es una una cuestión de que el tiempo apremia de que necesitamos yo como les dije en mi mensaje no pongo en este momento las esperanzas de libertad para nuestros presos políticos y para Cuba porque no es solamente la libertad de los presos políticos es la libertad de Cuba completamente la isla cárcel yo no pongo las esperanzas en ningún mandatario eh no lo hago en ningún país no lo hago yo si lo hago bueno pongo mi esperanza en Dios pongo mi esperanza en Dios pongo mi esperanza en Cristo Rey en mi creencia mía y en la que tengan ustedes que ustedes también ponen esas esperanzas eh como mi padre que era su virgencita de la caridad del cobre también y como yo digo la virgencita de la caridad del cobre está al lado de Dios como estamos nosotros hija de él amante de él en oración de amarlo con amor puro de pedirle por nosotros como nosotros le decimos padre ayúdanos entonces son interceden por nosotros ante Dios en lo que las personas puedan mirar en su creencia pero yo digo no tengo que recorrer un camino más largo llegando a a los santitos que yo también conocí si ya yo sé que ellos van a hacer lo mismo que yo también puedo hacer porque soy hija de Dios como lo son ellos también mi fe la pongo en Dios pero yéndome a la parte terrenal la fe en la libertad del pueblo cubano la pongo en el pueblo cubano en nosotros los cubanos dentro de Cuba y fuera en el exilio solo que les quiero hablar ahora mismo y este saludo y este saludo lo tengo que dar porque la verdad Iris Isabel Chichita gracias que estás en Cuba muchas bendiciones transmite el mensaje también y saludos a ti Flor María Viera son los últimos nombres que veo acá ahora entonces este mensaje yo lo quiero dar por qué razón porque aunque yo no confío en nada de mandatarios de porque al final hay complicidades al final se entienden entre ellos money talks dinero habla hay muchas cosas muchos acuerdos que en realidad como digo yo la soga siempre se rompe por lo más delgado y hay otro dicho que dice que el peje más grande se come al más chiquito ¿no es verdad? bueno nosotros somos el peje chiquito y los pejes grandes están acabando con un océano de personas que están sufriendo a través del mundo a causa de los estragos que está haciendo el comunismo y la dictadura y en este caso lo de nosotros es enfocarnos contra la dictadura cubana pero no solamente contra la cubana cuando nosotros nos enfocamos contra la dictadura cubana estamos ayudando a que países que han sido afectados por ese cáncer que sembró Fidel Castro como en Nicaragua en Venezuela en Bolivia y en muchos países alrededor del mundo esos países puedan mirar un ejemplo en Cuba y que puedan ellos también enfrentarse a la dictadura cuando en estos momentos de mi vida yo le digo a mi pueblo cuando hablan de nuestra cobardía que países como esos que los cogieron después que los adoctrinaron después pues que los llevaron a la calamidad que nosotros estamos viviendo son países que hoy por hoy le están dando también muestras de valentía al pueblo cubano y tú ves a los nicaragüenses levantados en fuerza y tú ves a los peruanos que están protestando y tú ves a una Venezuela que se manifiesta pero de nuevo la golpean como nos hacen a nosotros y ustedes ven el querer salir y estar en un océano donde te estás ahogando y querer salir y decir quiero respirar necesito oxígeno y darte cuenta que ellos vienen te hunden más la cabeza te asfixian y te quieren ahogar si tú te vas a dejar ahogar o no ya entonces es otra cosa ahí es otra cosa ¿entiendes? ya ahí es otra cosa para ti me están enviando mensajes en este momento y me distrae un poco pero bueno es otra cosa porque tú te estarías ya dejando y es lo que yo te digo pueblo que no debes de hacer entonces al no poner mi confianza en este tipo de cosas ¿qué es lo que yo hago? es mi estrategia y hay quien dice no digas tus estrategias o no digas lo que tú piensas hacer no yo lo digo para que cada persona aprenda de cómo yo puedo hacer algo y que sepa que si lo hace a lo mejor le puede resultar cuando tú ves a lo mejor una persona que tú vas a decir bueno a lo mejor yo consideraría que a lo mejor Joseph Borrell Fonteyes no pudiera hacer lo que nosotros quisiéramos que hiciera por el pueblo cubano o ¿por qué? bueno porque sabemos que si ha habido apoyo a la dictadura y a oxigenar a la dictadura de la manera que se le ha oxigenado en todo este tiempo tan precario para Cuba ha sido precisamente ayuda del Parlamento Europeo ¿ok? y ustedes pueden mirar y les agradezco nuevamente por favor que compartan esta directa que la ayuden a mantener también para que no la tumben y que compartan la directa ahora para que por lo menos las personas puedan adquirir el mensaje en vivo que les quede en su mente y en su corazón y si después esta directa la eliminan por lo menos usted sabe lo que tiene que hacer no es yo hablando puede ser usted hablando puede ser usted escribiéndolo puede ser usted la herramienta perfecta para transmitir el mismo mensaje que quiero yo porque vamos contra lo mismo vamos contra la dictadura tenemos un enemigo en común y como quiera que sea tenemos que combatirlo en este caso todos sabemos que el Parlamento Europeo ha cometido vamos a llamarle así el error de darle esta ayuda a Cuba del dinero que recibe por favor no me escribas más porque yo te vi que estuviste acá por la directa no me escribas ahora que me obstaculizas en la pantalla y me es difícil ok entonces te lo agradezco y te vi que estabas por acá no te preocupes no tengo manera de responderte mensajes ahora pero te agradezco mucho ok yo les digo algo volviendo a retomar el tema en este momento esto que ha pasado también de estas ayudas yo digo bueno por error bueno no sé porque no creo que ni tanto la Organización de Naciones Unidas ni el Parlamento Europeo ni todas las entidades que no han mirado verdaderamente lo que está pasando con Cuba y en vez de hacer derechas en izquierda no sé lo que pasa como pasa con los Estados Unidos que viene Biden y todo en vez de hacerlo a favor de nosotros aparentemente es a favor y realmente es en contra no estás ayudando a la lucha por la libertad del pueblo cubano pero estás entonces apoyando a la dictadura pensando que nos estás apoyando a nosotros ignorancia o no no la puedo comprender pero bueno que es lo que pasa por lo menos mi estrategia yo María Teresa cuando veo estas cosas yo digo ok tú quieres actuarme descaradamente a mi cara como que tú no sabes nada tú quieres actuar como que tú desconoces Leyanis por favor yo te voy a agradecer mi hermana que me hagas un favor tú sabes que hay una persona que wow hay una persona que está por allá ya fuera de Cuba ya en libertad en este momento lo sabes lo sabes que es una persona quien quiero y aprecio muchísimo 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 ella lo sabe yo necesito que me le mandes un mensajito ahora dile que no me sigue escribiendo por acá ok díselo por favor dile que estoy en directo ahora mismo ok y perdonen la interrupción mis hermanos y para retomarles el tema como les decía estamos viendo esta situación de que aparentemente no saben las cosas no ya lo sabe todo el mundo lo sabe el tema de obviar y darle a un lado para lo de Cuba es porque les da la gana yo estuve mirando al señor Joseph Borrell Fontelles en unas declaraciones en Twitter como muchísimas que tiene ok Joseph Borrell Fontelles ministro de relaciones exteriores y de la política de seguridad ok de el parlamento europeo ok este señor ustedes pueden encontrarlo en TikTok y su perfil de TikTok es el símbolo de arroba me siguen escribiendo el símbolo de arroba Joseph Borrell Borrell F símbolo de arroba J O S E P V alta en mayúscula O R R E L L y después una F mayúscula las personas que están en Cuba que yo sé que no van a poder estar con esto de Twitter ok pero las personas que estamos nosotros que estamos acá en el exilio y que si muchos de ellos tienen acceso a Twitter yo no soy la buena de Twitter ni nada de eso porque verdaderamente no pasen por ahí déjenle un mensaje ayer yo les puse esta publicación yo estuve viendo ahí ustedes pueden ver distintas intervenciones que él ha tenido distintas opiniones de países y de personas que hablan pero bueno yo me dirigí en una donde él está hablando de la situación que hay con los presos políticos de Bielorrusia donde tienen más de 500 presos políticos en Bielorrusia estuvo hablando de la situación de Ucrania estuvo tocando esos puntos y esos detalles y de cómo deben de considerar la situación que está pasando les explico la parte que yo considero buena para poder hacer aquí y por eso estoy entrando aquí a pedirles un apoyo hablándoles ya a ustedes porque yo digo bueno no me leíste oh Facebook me tiene baneada no me ven las personas no pudiste ver el mensaje que mandé que lo mandé hasta por mes por todas partes ok no me viste bueno mira ahora estoy aquí para que me veas digo y si ahora me borran la directa los que están aquí me están oyendo y mis hermanos que están aquí yo sé que ustedes me van a ayudar a compartirlo qué necesitamos hacer con este tipo de cosas no les estoy diciendo que el señor Joseph Borrell Fonteyer sea un enemigo una mala persona no simplemente considero que a lo mejor él no se ha dado cuenta de la situación que verdaderamente tiene el pueblo cubano y que el parlamento europeo no se ha dado cuenta que en Europa están los cubanos del exilio europeo todos los días reclamando y diciendo en el parlamento europeo precisamente lo que está pasando con Cuba los presos políticos las necesidades de un pueblo que se está muriendo de hambre todo lo que está pasando bueno parece que no se dan cuenta y no se dan cuenta de las protestas en Barcelona de las protestas en Madrid de las protestas en Italia donde quiera el exilio europeo muchísimas gracias porque verdaderamente si es tan activo y como siempre lo he dicho el exilio europeo siempre le he visto el detalle de que ellos van enfocados a todo lo que es esta parte parlamentaria a todo lo que es directamente organizaciones instituciones me fascina me encanta eso ahí es donde te digo yo cubano que estás en Cuba lo bueno que fue para ti también esa bendición de saber que aunque tú hoy te sientes que tú estás con el castigo y que a nosotros nos queda fácil por acá no tú tuviste la bendición de algo que Dios pudo ver sin que nosotros pudiéramos ver pero nosotros no podemos ver más allá él pudo ver las cosas que vendrían a Cuba y él preparó un ejército fuerte para ti mi pueblo para que tú que ahora estás débil allí tengas el ejército fuerte y poderoso de tus hermanos en el exilio y me perdonan porque ya les digo hoy no era un día mío para directas pero quiero que mi pueblo en Cuba entienda esto en este momento tienes un ejército poderoso en Europa y tienes un ejército poderoso en América y tienes un ejército poderoso en cualquier rincón del mundo que haya un cubano que sienta verdaderamente tu dolor y quiere estar identificado con esta lucha entonces cuando vemos estas cosas donde aparentemente no ven o que yo hago un llamado señores a que puedan entrar a Twitter a que puedan entrar al perfil de Joseph Borrell Fonteyes el ministro de Relaciones Exteriores y Política de Seguridad y yo lo miro para no equivocarme con ustedes del Parlamento Europeo que entren Twitter no te da la opción de escribir mucho si no yo yo le hubiera hecho un periódico y ustedes saben que yo soy extensa yo me extiendo hablando escribiendo y yo soy intensa por esa parte uno reconoce sus cualidades o defectos o virtudes la que sea y no le puedes escribir tanto bueno yo para sentirme un poco más satisfecha le escribí uno le escribí otro le escribí dos pero en esos dos traté de sintetizar el mensaje de dejarle saber que sé que va a ir a Cuba que nosotros necesitamos que él se fije en la sociedad civil en el pueblo cubano en que los están matando de hambre allí en que hay presos políticos ahora en Cuba en que no se deje engañar por la dictadura de Canel de que verdaderamente la dictadura de Canel y Raúl Castro es una dictadura genocida y asesina que son unos asesinos que están matando a mi pueblo yo se los puse ahí yo le dejé el mensaje y a lo mejor dirá bueno esta mujer me está diciendo que asesino bueno te estoy llamando las cosas por su nombre son asesinos a los que tú conoces porque él los conoce no es que va a ser el primer encuentro que se van a ver las caras pero que quiero hacer con esto quiero lograr el poder enfrentar enfrentar a esta persona a la realidad a la cara porque esa es la estrategia mía si tú me dices que no lo ve te lo voy a poner delante yo te lo pongo y cuando tú me digas a mí que tú no lo ve yo te voy a decir no míralo míralo cuando tú lo estás mirando tú tienes que saber ya lo que está sucediendo ok entonces entren por favor a dejarle mensajes bendiciones Welsi mi hermana bendiciones entonces entren a dejarle mensajes entren a dejarle mensajes porque él va a estar en Cuba mañana 25 y al 26 y déjenle mensajes déjenle saber lo que está pasando ahora en Cuba lo que está pasando con nuestros presos políticos injustamente encarcelados solo por pedir libertad no solamente desde el 11 de julio desde después del 59 presos que están allá desde el 59 con el triunfo de la dichosa revolución cubana hasta el presente y cada día cae uno preso simplemente por querer ser libre que no le enseñen la Cuba de paraíso que no le vengan a enseñar no él tiene que mirar tengo otros motivos por los cuales no voy a entrar en detalles aquí conozco y sé que sí señor Borrell usted está consciente de lo que está pasando en Cuba claro que sí claro que lo sabe tiene muy buenas relaciones con personas que que interactúan con la economía cubana usted tiene esas buenas relaciones y entonces nosotros como pueblo cubano y me tomo la no sé el atrevimiento que muchos me quieren quitar de mi boca y no me lo quitarán jamás de mi pueblo de hablar a nombre de mi pueblo cubano por lo menos de parte de mi pueblo cubano de ese que no puede hablar que está amordazado para yo decirle que sí que conozco todo ese tipo de cositas que pasan de esas buenas relaciones económicas que son tan buenas pero aquí se está muriendo un pueblo y basta ya de vivir a costa del dolor de alguien entonces ahora si no lo han visto no le quieren demostrar al mundo que han visto lo que verdaderamente está pasando vamos a confrontarlos a ellos cubanos mandándole mensajes en twitter este señor nació en españa él habla español también yo dejé y les voy a hablar de otras cosas en esta directa aunque no me quiero extender en la directa tampoco este señor habla español también él nació en españa aunque yo le dejé mensaje en inglés porque en muchas de sus publicaciones ustedes van a ver que él habla inglés pero aunque vean eso ya saben que él español lo lee lo entiende eso tampoco es pretexto para que diga que no entendió lo que tú le pusiste pónganle las personas que entran a twitter las personas que entran a twitter a veces hacer cositas en contra de maria teresa y a llenar twitter de cositas en contra de maria teresa por favor me voy a sentir súper bien si veo que ahora tomas twitter y lo inundas completamente para decirle a las personas que le manden un mensaje a joseph borrell fontelles que va a estar mañana en cuba y pasado mañana para que mire la situación y como mismo joseph borrell se para a decir no 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 tenemos que mirar la situación de los presos políticos en bielorrusia y no perfecto claro que sí porque son presos políticos también injustamente también pero bueno perfecto entonces mire también la situación de los presos políticos en cuba porque esto me trae a mis recuerdos cuando comenzó todo el problema de ucrania en una de las directas que yo le hice a ustedes cómo estábamos nosotros en apoyo a ucrania cómo estábamos y cómo estamos en apoyo a ucrania también donde piensan que los cubanos somos los que no 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 la dictadura de castro canel que son asesinos han apoyado a putín porque son asesinos son de la misma calaña pero el pueblo cubano jamás estará de acuerdo con los crímenes que están ocurriendo en ucrania jamás apoyaremos ese genocidio que están haciendo que es lo mismo que futuramente y eventualmente si siguen las cosas con rusia van a ser con el pueblo cubano en cuba entonces si nosotros estamos viendo esto nosotros también queremos que miren al pueblo cubano como mismo yo lo dije en ese momento de ucrania yo lo dije si eeuu te estamos diciendo que mires por ucrania pero también mira por cuba mira por cuba que es mi pueblo es mi país y está a 90 millas y te queda bien cerca esas palabras nunca las olvidaré ay le marcano mi hermana bendiciones y cerramos también las personas que han entrado bendiciones a todos ustedes les voy a explicar una cosa yo les digo algo mis hermanos traten de enfrentar al que no tiene la moral o tiene doble moral para evadir la realidad del pueblo cubano vamos a enfrentarlo así eso tiene que ser para ver si por vergüenza por lo menos la gente que no está teniendo vergüenza en esta lucha acaba de adquirir vergüenza te voy a parar la verdad en tu cara a ver si tú reaccionas y una de dos o pides una disculpa y dices oye mira no lo había visto disculpa te voy a aceptar la mentirita pero me vas a tomar una acción de favorecer y ayudar y ahí me va a ser válida vaya me voy a olvidar hasta del pasado entonces yo me puedo olvidar de los errores que puede haber cometido en el parlamento europeo hacia lo que es Rafael Coco muchas gracias por estar acá y bueno si llegaste ahora te darás cuenta que más o menos del mismo tema estoy hablando y ahora te vas a dar cuenta también y es bueno que escuches esta parte de lo que es el poder confiar en personas donde tú estás viendo que conocen el daño que está pasando lo ignoran lo evaden conocen la verdad y apoyan la mentira o sea personas que conocen la verdad y apoyan la mentira que es lo que tienes que hacerle ponle la verdad a la cara pero pónsela frente al mundo para ver si todavía siguen siendo tan indignos y tan sinvergüenzas de seguir arriba de lo mismo esta persona que representa al Parlamento Europeo que sabe perfectamente que la oxigenación que el Parlamento Europeo le ha dado al gobierno cubano a la dictadura cubana lo que ha hecho es recrudecer el sufrimiento del pueblo cubano esta persona entonces nosotros como cubanos tenemos la obligación es obligación de nosotros o sería que seríamos muy tontos de no tener esta oportunidad para aprovecharla y ponerle a él donde está él en Twitter con todos los mandatarios que lo siguen con todas las personas incluidas de otros países que lo siguen para poner en tela de juicio sus funciones como ministro de relaciones exteriores y como político de seguridad del Parlamento Europeo ah bueno que la gente vea que tiene un millón de cubanos o todos los cubanos que habemos es por una expresión todos los que habemos que somos más que eso para poderle escribir y dejarle saber lo que está pasando para cuando él vaya a Cuba y se pare un cubano en el Parlamento Europeo y le pueda decir usted estuvo en Cuba y usted ignoró el dolor de un pueblo como mismo pasó cuando lo hicimos con el Papa Francisco estas son etapas de desenmascarar a los falsos profetas estas son etapas de al asesino llamarle asesino y al justo justo esta es una etapa de darle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios eso entiendo prácticamente muy claro verdaderamente como estaba diciendo el señor Rafael Coco que no que tú no puedes pensar de que él va a ser una ayuda para los presos políticos pero bueno si usted está hablando hay muchas personas que les gusta más la imagen que aparentan que lo que verdaderamente son o lo que llevan por dentro entonces pueden hablar a lo mejor está el discurso ay porque los presos de Bielorrusia que aquellos que los otros y no ha movido un dedo por los precios de Bielorrusia no lo sé pero a ese tipo de persona que es así a esa es a la que tú tienes que confrontarla a esa es a la que tú tienes que ponerla de frente a la verdad para que entonces reaccione o que se dé a conocer por el resto del mundo para entonces el resto del mundo que los rechace porque cuando es de esta manera hay que hacerle rechazo total rechazo total y ya tendríamos elementos nosotros suficientes para cuando se pare un cubano en el Parlamento Europeo nuevamente ya sea un Néstor Rodríguez Lobaina ya sea cualquier cubano que pueda ir allí y pararse en el Parlamento Europeo para poder hablar Coco Fariña Rosa María Payá cualquier cubano que pueda estar allí presente que pueda dejarle saber y decirle estuviste en Cuba dos días la pasaste bien bueno en ese momento mi pueblo la estaba pasando mal con presos políticos en huelgas de hambre y muriéndose ahora mismo en esas cárceles y un pueblo sufriendo entonces por favor apoyo para irme al otro tema apoyo por favor a las personas que puedan ir a Twitter si no pueden copiar ahora lo que les estoy mandando entren a mi perfil en Cuba Libre SOS o entren al perfil de María Teresa Raffaelli ahí lo tienen puesto no sé si me parece que a lo mejor Lejani estaba compartiendo por aquí el enlace que tengo yo ahí en el perfil mío con esta información ahí lo van a ver señores como les dije en la otra directa me parece que fue un granito de arena uno que pongas tú uno que ponga yo podemos ser muchos y podemos lograr el objetivo mi objetivo como le digo incluso estuve hablando con la madre de un preso político en la esperanza que nuestro pueblo cubano pone muchas veces en cosas que ve el pueblo cubano ve cosas que las ve quizás más grande de lo que se imaginan y es como yo le digo mi pueblo cubano es niño es niño es niño aunque yo le pelee mil veces y le diga lo estás haciendo mal estás actuando con cobardía contra más tú bajas la cabeza más te van a maltratar levántate enfrentalo dile no al miedo dale aunque yo les haga eso yo sé que es niño porque es muy frágil en muchas cosas que no conoce que no ha vivido que los manipulan y que a lo mejor lo más pequeño lo ven tan grande por eso a veces llegan a tierra de libertad y fracasan porque les pintan una fantasía y se van por ahí de cabeza y después terminan desgraciándose esa etapa de libertad que iban a tener y esa vida nueva que podían lograr simplemente porque no supieron entonces nosotros que hemos aprendido algo y no es que yo me la sé toda porque yo me doy golpe cada día recibo un golpe diferente vamos nosotros a apoyar a esto y hablarle siempre con la verdad a nuestro pueblo y yo lo explico ve no como lo expliqué a ella le digo no es que yo ponga la esperanza la esperanza de que ese hombre haga algo por nosotros por los presos políticos yo no la pongo ahí sabes en qué me llama la atención y en lo que me gusta ah bueno me gusta en poder y le agradezco porque realmente yo no estaba al tanto de esta situación y supe precisamente por esa persona que me deja saber esto con una gran esperanza en su corazón y yo realmente me di cuenta de las cosas y yo dije yo no pongo la esperanza ahí pero si voy a poner la alternativa de decir te vamos a enfrentar cara a cara con la verdad y si tú vas a ser de esos mandatarios que a lo mejor son hipócritas que a lo mejor ponen una cara al pueblo para que el pueblo lo siga pero en tus acciones estás actuando favoreciendo a los que maltratan a ese pueblo entonces te voy a enfrentar con tu verdad para que se te quite la doble moral esa es mi manera esa siempre la he tenido yo yo soy así hasta el final ok eso vamos a hacerlo cubano no quiero que el pueblo cubano ahora se quede ilusionado como cuando pasó con el cardenal Beniamino Estela ok que el papa Francisco que dijo aquello que dijo lo otro que fue y todavía estamos esperando ok señores la esperanza de libertad para los presos políticos y para el pueblo cubano está en los cubanos en nosotros que si la delegación que mandó a Estados Unidos ay que bonito fueron a Cuba y salieron cuando tú tú los viste la verdad pero tú a lo mejor no los viste después cuando los montaron a lo mejor en los buses y se los llevaron para la playa más linda que haya o se los sentaron en las mesas a comer la langosta que el pueblo cubano no se come esa no por favor compartan la directa que esta directa después probablemente me la tumben ojalá que no compartan la hora que estamos en vivo se los agradezco compartanla y bueno sé que esto es un horario complicado las personas están trabajando pero lo importante es que el mensaje llegue ustedes no ven a esas personas o van hacen la buena obra como digo ay Estados Unidos mandaste la delegación que bonito te estás preocupando por el pueblo cubano cumplieron pasearon festejaron hablaron y el que no el que no está de acuerdo con lo que yo digo que venga que me lo diga a mí y que me enseñe y yo me siento con él dime tu agenda dime que fue lo que tú lograste en mi país cuando tú fuiste que tú hiciste ahí dime cuál fue el resultado porque no no estoy viendo el resultado que puedan haber dicho los primeros días ay que salió un preso que salió dos está como el parol se frenó y ahora salen entonces de la noticia de ya tú sabes no sé cuántos paroles que hay que aquello que lo otro por eso siempre yo he venido aquí a hablarles con la verdad cuando han visto como una esperanza ay que mira que el parol que aquello aquí salió María Teresa a buscarse 50.000 problemas y 50.000 enemigos y a decirte el parol otra estrategia estrategia más para dividir al cubano para esto para aquello para formar más esperanza en el pueblo cubano de darle un tate quieto un tate quieto oíste tate quieto pueblo cubano que mira tienes la opción ahora del parol pero si te pones en problemita a ir en contra de la dictadura te buscas un li y te metes preso es un tate quieto no se acaban de dar cuenta de eso pero bueno piensan a veces que María Teresa está hablando por hablar no es así es la manera que estoy mirando las situaciones para que no los engañen más porque al final si hubieron muchos que salieron por el parol y fueron beneficiados en eso que bueno eso si que bueno los que tuvieron porque es lógico no te van a tirar una mentira no te van a tirar una mentira que de golpe y de plano sea una mentira que tú digas no pero eso es mentira porque no le he visto un resultado no si es que la mejor manera de engañarte es que entonces te van a tirar la mentirita y te van a dar un poquitico para que tú te sigas ilusionando y ya después te van a dar el golpe o acaso cuando murió Fidel y cuando entonces viene Canel cuántos cubanos no pensaron que Canel iba a traer a Cuba un cambio diferente y que a lo mejor ya se acababa el castrismo y que venía y qué pasó un perro con diferente collar y entrenado por los principales perros y dirigido por ellos que tuvimos ahí el mismo problema entonces cuidado con ese tipo de mentiras mi pueblo cubano que te dan para ilusionarte y al final no sirven para nada al final son para esclavizarte más en este caso no se ilusionen pero sí enfrenten enfrenten en cuanto a las cartas al papa y yo que también le escribí cartas y las súplicas que se están haciendo y todo lo que se está haciendo de verdad que estoy obstinada a estar de rodillas porque yo no fui al Vaticano a que me bendijeran la bandera yo fui a ponerte la bandera para que nos viera para que pare ya esa hipocresía de que tú no estás viendo lo que pasa con el pueblo cubano y si van a llegar no, sí, sí hay que ayudar y mira y te vas a reír en la cara del dolor de tantas madres de tantas esposas de tantos hijos de tantos amigos y de tantas personas como yo que muchos de estas personas ni los conozco que están presos y de mi pueblo en Cuba que muchos no los conozco y a mí me duele te estás riendo a la cara de todos nosotros dándonos una falsa ilusión de una ayuda que realmente no le vemos el resultado porque no la veo ¿entiendes? y eso mismo que yo digo me hago la autocrítica a mí misma como cubana como parte del exilio que lucha por Cuba que es cuando yo hago esos llamados donde yo le digo cubano vamos a dejarnos de mentiras vamos a dejarnos de hipocresía vamos a dejarnos de pantallita de protagonismo y de toda la bobería esta que aquí el protagonista es el pueblo cubano y al final de esta película ¿qué vamos a hacer? ¿se va a quedar en suspenso? o al final va a ser que murieron porque aquí hay que motorizarse ya y entonces si estamos viendo que los actores que tenemos al alrededor no están colaborando bien para que el protagónico salga perfecto vamos a terminar nosotros destruidos derrotados por la dictadura ¿por qué? por no saber sincronizarnos por no ir de frente con la verdad por no ilusionar más a las personas por no darnos cuenta que cuando yo misma les hablo de un parón general desde el exilio a Cuba les estoy hablando claramente de esto y les estoy diciendo te están matando tu familia tú que estás acá para cuidarlos allá ahora los delincuentes están yendo para arriba de los que tienen algo porque hay muchos que no tienen nada porque a lo mejor puede la persona no ser delincuente fíjense lo que le estoy hablando y cuando en Cuba apriete la cosa el más noble y el más bueno y el más decente cuando vea que un hijo se le está muriendo de hambre si tiene que matar mata y sale para la calle y va a encontrar el recurso y decir yo tengo que ayudar entonces no se están dando cuenta que esta dictadura aparte de que nos tilda a nosotros de delincuentes de criminales y que nosotros somos los malos ellos están tratando de crear precisamente eso en nosotros ellos lo están tratando de hacer ellos son los que están creando en nosotros el mal de fondo ese odio que se está creando en el cubano esa ley de supervivencia que hay en el cubano el cubano mata cubano precisamente eso es lo que quiere la dictadura de nosotros entonces esas cosas hay que pararlas ¿cómo se paran? cada vez que ves una mentira que tú tienes que saber discernir si es ilusión para ti o va a ser una realidad saber qué mentiras tú apoyas qué verdades tú te aferras para tú poder lograr verdaderamente tu objetivo Ariel Valencia mi amor mi esposo muchísimas gracias gracias mi amor te extraño es unas horitas nada más separaditos ahora pero bueno te extraño te amo gracias y me dirán que esto está fuera de la directa pero lo siento porque es mi esposo es mi apoyo es la persona que cuando sale le estoy escribiendo y le estoy diciendo por favor ten cuidado en la calle ten cuidado en la calle porque no es que andamos con terror ni con miedo pero estamos bajo amenazas como le expliqué lo que me pasó por allá por Central Florida pero no vamos lejos les voy a contar señor exactamente Rafael Coco ni la operación Peter Pan ni las inmigraciones del 80 ni el 94 la inmigración liberaron a Cuba de la situación exacto tienes más cositas ahí para leer pero a lo que vamos lo mismo Rafael a lo que vamos esto ha sido ahí un pi constante con el tema de Cuba pasan los años pasan los años y sigue la situación les pido disculpas por este saludito de amor a mi esposo pero lo lleva porque ese es mi otra mitad esa es la bendición que Dios me ha dado en mi vida de estar juntos de apoyarme de soportar a esta mujercita que ayer le llegó a la cama casi a las 5 y pico de la madrugada porque cuando supe este tema de que Joseph Borrell Fontele iba para Cuba él estaba peleando arriba de mí mira cuántos papeles tienes arriba mira cuántas tienes cosas atrasadas del trabajo y yo que estaba había venido de Central Florida por carretera y me senté aquí en la computadora a trabajar cuando me llegó esa noticia lo solté todo y dije espérate que me tengo que poner para esto y atrás dije bueno ahora me tengo que poner para lo del trabajo y terminé acostándome a las 6 de la mañana y bueno gracias a Dios estoy trabajando desde casa y lo menos que él se imaginaba él que se fue para la calle que yo iba a estar en directa hoy pero esta directa es necesaria y nada bendiciones me disculpan este intermedio que hice pero miren qué bonito el intermedio para hacerles un llamado a eso al amor al amor a la comprensión al entendimiento a todo eso que le hace falta al ser humano para que la vida sea mejor y no quiere decir que mi vida sea la más perfecta no quiere decir que no seamos dos narizoncitos que a veces no nos podemos besar y que a veces no tengamos malos entendidos los podemos tener y eso tenemos que aplicarlo a todos podemos tener malos entendidos pero si el sentimiento es el mismo todo puede resultar señores entienden es lo que les quiero hablar entonces mis hermanos en el medio de todo lo que les digo confío en que ustedes puedan compartir la información de Joseph Borrell Fonteles que lo enfrenten a él a esta realidad que él se vea señores no importa que haya hipocresía no 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 que te veas en el compromiso que te veas en el compromiso de hacer algo cuando tú vayas allí por lo menos pronunciarte como mismo te pronunciaste por los presos de Bielorrusia y por todo lo que tú te pronuncias entiendes pero por lo menos pero por lo menos que se pronuncie para nosotros ver y si no lo hace tener nosotros la autoridad de poder tener un día un cubano nuevamente en el Parlamento Europeo y poderle decir a él con todo y el poder que él tenga que pueda estar un Lázaro Mireles un Saide como les dije todos los que están en Europa que tratan por nosotros también ok que puedan estar ahí decirle un momento por favor usted estuvo en mi patria y usted hizo caso omiso de la situación del cubano ahí en Cuba usted miró lo que le quisieron enseñar cuando usted sabe la realidad que anda por todas las redes sociales por el mundo entero está la situación precaria que está pasando el pueblo cubano pero bueno dentro de todo esto como les decía con el tema de que si mi esposo y me daba preocupación ayer yo estaba también en TikTok y esto es algo señores no puse la publicación porque la había preparado y cuando supe esto me enfoqué a esto porque me interesa más la amenaza de muerte y la cosita esa bueno no importa cuando me matan me matan no importa la vida mía la determina Dios ok y no voy a estar en eso pero ayer yo puse también en las redes de TikTok este mensaje para que hubiera apoyo porque es una red que realmente tiene bastante audiencia y muchas personas que son de otros países que apoyan al pueblo cubano y que verdaderamente les estoy muy agradecida a las personas que están en TikTok que nos apoyan a nosotros en esta lucha contra la dictadura cubana a las personas que son de otros países que han sufrido dictaduras como República Dominicana que también nos dan aliento nos dan fuerza a las personas que están en Perú en Venezuela en Nicaragua en Argentina que están también hablando y apoyando lo que está pasando identificándose ellos con nuestra lucha yo les doy gracias a todas esas personas que también por las redes de TikTok están activos con nosotros se lo agradezco ayer cuando yo les pongo entonces este anuncio del preso político Giovanni Rossell que lleva 12 días en huelga de hambre y que queremos fe de vida de él Canel queremos saber de él y hasta esta hora que yo estoy hablando si alguien tiene una noticia que me la dé porque hasta esta hora no hay todavía noticia de las condiciones de Giovanni Borrell Giovanni Borrell perdón Giovanni Rossell Rossell no hay noticias de él y me están preguntando también a mí cuál es la condición qué es lo que está pasando pero cuando yo pongo ese anuncio me entra entonces una amenaza y está escrita diciéndome que yo voy a pagar con la muerte que yo voy a pagar lo que yo estoy haciendo con la muerte entonces ya no son las amenazas por Facebook nada más ya también tengo las amenazas por TikTok pero también miré ahí qué era lo que estaba pasando donde realmente les voy a poner la información para que ustedes vean el usuario el usuario que ok Yuri Almaguer también Yuri Almenares Yuri Almaguer perdónen yo les voy a poner la información del usuario que está de TikTok para que ustedes se sorprendan que este usuario no tiene tantos seguidores para tú decir un like para un videíto que te gustó y lo está siguiendo no tiene tantos videos perdón pero tiene 270 y pico de seguidores y tú dices bueno vamos a averiguar si esos seguidores son personas comunistas que están en un mismo acuerdo con él y están aquí metidos para hacer daño también eso es muy importante y por eso es que yo ando con esa preocupación que le digo a mi esposo mira cuando salgas ten cuidado o cuando salimos pero bueno el que dé un paso al frente con nosotros simplemente va a encontrar una respuesta y va a ser de acuerdo a la ley ok de acuerdo a la ley si me vas a venir con un arma de fuego yo voy a tener un arma de fuego porque tengo permiso para aportarla ¿entiendes? y no soy una psiquiátrica ni mi esposo tampoco lo es yo la voy a tener para dejarlo claro la voy a tener si me das los pasos que puedes dar hasta donde estoy yo y por la ley y por lo que me enseñaron yo no tengo que actuar no hay problema pero donde cruces la línea y si tú tienes un arma ya tú sabes cuál es cruzar la línea yo me voy a defender y no soy amante de la violencia pero tampoco me voy a dejar aquí golpear por nadie eso queda claro entonces ese tema de la amenaza y de esas cositas ¿por qué? por hacer lo que hago por decir verdades no no estoy de acuerdo a que crean que con eso me van a amedrentar a mí no me van a cobardar yo no voy a coger miedo yo voy a seguir directa y frontal radicalmente contra la dictadura voy a seguir entonces cuando estamos hablando del tema de Giovanni Russell estamos encontrando y le quiero dar más nombres a ustedes aquí mis hermanos para que ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo ¿ok? tenemos también ahora en este momento no solamente lo tenemos a él en huelga de hambre que se sepa que se sepa no es solamente a él alguien que me ponga el horario que empecé esta directa por favor no sé Leian si te puedes dar cuenta que horario no me quiero extender mucho con la directa quiero que el mensaje pueda llegarles hasta Cuba están ahora mismo por el conocimiento que yo estoy teniendo están en huelga de hambre Giovanni y Rosel que ya saben que lleva como 12 días ya 13 días quizás con el día de hoy tenemos también a Michael Puig Michael Puig que ustedes saben que Michael Puig tiene una condición de salud que me preocupa muchísimo cuando supe de ese tema de Michael Puig y me lo dejaron saber me dio un gran sentimiento como me da con todos pero están sus niños está su esposa hay mucha mucho dolor es que todos tienen todos tienen una familia que los va a llorar todos entonces tenemos también a Michael Puig que también está siendo reportado en huelga de hambre muchas gracias mi amor gracias tenemos a Michael Puig reportado en una huelga de hambre también tenemos a José Rodríguez lo anoté aquí José Rodríguez Errada también está en huelga de hambre tenemos a Juan Enrique Pérez Sánchez en huelga de hambre tenemos también posiblemente todavía no me atrevo a confirmar esta parte pero tenemos también Yuri Almenares que me dijo que se iba a plantar en huelga de hambre desde el 17 de mayo no estoy segura si verdaderamente lo habrá hecho pero bueno me dijeron hoy por la mañana que Yuri Almenares también pero ahora me mencionan Yuri Almaguer me están diciendo que puede ser que él también está en huelga de hambre me lo están escribiendo aquí también la hermana Leiani Cativo que también me están notificando que también está plantado en huelga de hambre estamos hablando de varios presos que en este momento quizás yo no tenga la información de cuando me pones Yuri especificarme los apellidos entonces cuando estamos viendo aquí estamos hablando de varios presos políticos que están ahora mismo en huelga de hambre cubanos en Cuba pueblo en Cuba que estás en la isla cárcel en la isla más grande pero vives prisionero a que te des cuenta que los presos políticos desde adentro de esa cárcel están clamando libertad y están dispuestos a dar su vida hasta la muerte están dispuestos a hacerlo esa es la manera en que ellos lo están haciendo y yo estoy viendo de la manera que esto está ok son confirmados que Yuri Almenares está también en huelga de hambre y también reportan la posibilidad también de Yuri Almaguer como me dijeron ellos están importándole nada a su vida con tal de ser libres pero también reclamando libertad para el resto de los presos políticos y libertad para ti cubano en Cuba es libertad para ti también entonces si ellos que están allá y el dolor de un pueblo entero de mil y pico de presos políticos hay injustamente encarcelados te tiene que tocar tu sentimiento cubano en Cuba te tiene que tocar tu sentimiento la represión que tú mismo vives las miserias que tú estás viviendo las mentiras que tú estás viendo me perdonan un momento mis hermanos y gracias perdonen yo les voy a decir una cosa a ti te tiene que doler te tiene que doler si ellos son capaces de sacrificarse ellos que no están en la calle como tú que tienen el momento a lo mejor pasarla bien y ellos lo están haciendo porque no te puedes sacrificar tu pueblo yo sé que me siguen diciendo yo sé que me siguen diciendo a mí que está diciendo aquí de que hay dos más en Camagüey pero que están esperando a confirmar nombres ok fíjense lo que les voy a explicar señores les voy a explicar algo me están diciendo con el tema del parón general del exilio a Cuba y yo estoy mandando mensajes a los líderes grandes que puedan estar en esto y dándoles noticias a saber yo estoy hablando del parón general del exilio a Cuba para parar esta situación que estamos hablando que dicen que son carneros bueno con hambre serán leones porque la que tienen el hambre que tiene ya se acostumbraron a ella parece el preso político se está poniendo un parón él mismo o no lo están dando no se están dando cuenta pueblo cubano los presos políticos en Cuba se están poniendo un parón ellos mismos me parece que es un mensaje callado y en esto voy a aplicar la misma estrategia que estoy aplicando con el señor Joseph Borrell Fonteyer te quiero confrontar a ti cubano a ti líder a ti que conoces de esta política de la lucha de 60 y pico de años contra la dictadura no a mí a la empírica a la del 11 de julio a la que no sabe nada te quiero confrontar a ti no te da pruebas suficientes ya que parece que no basta el mirar que van a detectar las personas que reciben ayuda desde Cuba desde el exilio y que son las personas que van a ir a atacar y que van a encontrar como método de supervivencia que va a empezar una muerte entre cubanos y cubanos no te acaba de servir eso bueno no te acaba de servir para despertar eso que nos hace falta despertar y darte cuenta que el preso político está mandando un mensaje callado el preso político se está haciendo él mismo un autoparón no te preocupes por traerme una java no me traigas nada yo no voy a comer nada yo me quedo en huelga de hambre yo quiero libertad y la quiero para mí la quiero para los demás presos políticos y la quiero para ti y quiero un cambio de sistema quiero que no haya dictadura quiero libertad no captan el mensaje ese para darse cuenta que nosotros si tenemos que hacer un parón general del exilio a Cuba y parar esto ya pero no solamente esto porque cuando yo digo estas cosas yo no sé les voy a decir una cosa yo siento que hasta la pantalla de Facebook se frisa es como que se quedara así boom entiendo los negocios las cosas lo que no les conviene a muchos aquí el famoso parón lo que no le conviene a muchos es poderle hablar claramente a Estados Unidos y decirle yo no te he pedido a ti que tú estés abriendo permisitos ahora para vender carritos yo no te he pedido a ti que tú permita los contenedores que están mandando pero que Canel dice que no que no le llega nada yo no te he pedido eso a ti yo te pedí a ti que recrudecieras las leyes para que tú asfixiaras a la dictadura para si tú no podías intervenir militarmente en Cuba que por lo menos tú recrudecieras las leyes para asfixiar a la dictadura hiciste todo lo contrario ah bueno entonces nosotros como pueblo señores vamos a pedirle al gobierno de los Estados Unidos decirle no 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 párate ahí nosotros lo que queremos es que tú acabes de cerrarlo todo y nosotros mismos parar y las agencias de envío parar y parar todo esto que está pasando pararlo y decir no más nada para Cuba no más nada para Cuba los casos esenciales como ya les dije pero Cuba no está enferma entera señores no lo está ¿entendieron? y en el caso que me digan a mí que por los casos esenciales de salud hace mucho tiempo que el exilio y para el que se ponga bravo que se ponga y ya les estoy hablando los que saben de lucha los patriotas porque a mí no a mí me dicen que soy de la G2 a mí me dicen que soy la chivata y veo muchos patriotas que señores le garantizo mírenme bien que nos vamos a ver las caras en una Cuba libre nos vamos a ver las caras y todos los que están hablando y están diciendo que tiene prueba de mí y que no 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 yo no voy a dar las estrategias yo no voy a decir las alternativas yo no voy a decir lo que tengo no 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 eso es un descaro más otra mentira más frente al pueblo cubano una manera de engañar más al pueblo para que no llegue el mensaje para que no le llegue la verdad para seguirlos manteniendo con un pañito en los ojos no le crea no le crea que ella es chivata no le crea no confíe que ella es de la G2 no 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 cómo tú vas a seguir a esa señora oiga lo lamento mucho que no me voy a callar yo no me voy a callar yo voy a seguir yo voy a seguir entonces a todas estas personas que llevan tiempo en la lucha no se pueden dar cuenta de esto ahora si se quieren poner bravos pónganse bravos conmigo me parece que es tiempo de parar esta metodología que se ha usado hasta ahora estamos viendo claramente lo que está pasando estamos viendo que los presos políticos y ustedes ven cuando ustedes están observando esto oiga vivan garantizado que ellos no van a claudicar al contrario se le van a ir sumando presos se le van a ir sumando presos yo se los dije que yo no soy partidaria de las huelgas de hambre pero si hasta yo me tengo que ir en huelga de hambre por apoyarlos a ellos yo los hago fíjense como le estoy hablando y yo sé que esto es algo que mi esposo me oye porque yo se lo he dicho cuando lo de caimanera yo le dije a él me voy para Washington y me tienen que escuchar y si no me escuchan me le planto en huelga de hambre ahí fue donde me dijo espérate un momentico que se paró el tren aquí me dijo no, no, no eso no te lo permito y él tiene razones y sabemos por las cuales él lo dice yo lo entiendo sería muy grande el daño para mi propia salud pero no importa porque yo no me voy a morir primero que nadie ni después de nadie yo me voy a morir el día que Dios quiera pero si hay algo necesario que se tenga que hacer se hace y yo sé que esto que está pasando con los presos políticos no va a disminuir al contrario como único disminuye es con la libertad de ellos y cuando entonces ellos salgan libres es como yo digo con uno de los detractores que me hacía a mí que me hacen y que me ha provocado toda esta desgracia el veneno de Barcelona que supuestamente estaba como preso político y salió libre cantando y era cantando que se ganaba que les redujeran la condena y yo digo bueno todos los presos a cantar entonces para ser libres bueno aquí cuando salgan presos en libertad con esta situación yo les recomiendo a todos los demás presos que hagan exactamente lo mismo y les recomiendo al país cubano completo que haga exactamente lo mismo porque aquí nos preocupamos mucho donde está el boniato donde está la malanga a ver si me encuentro un boniatico una malanguita un poquitico de arroz ¿entiendes? pero de todas maneras si estás sobreviviendo hoy y no sabes si vas a sobrevivir mañana entonces ya es mejor hacerse la araquiri no sigan ignorando señores porque yo les voy a decir una cosa tiene que ser que de verdad todas esas gente que me amenazan me maten un día en la calle tiene que ser que algo de eso pase ni que Dios lo quiera para que no llegue el momento de la verdad con María Teresa porque yo les digo que yo si quiero una Cuba libre yo quiero una Cuba libre y yo si veo en esa Cuba libre y yo si me estoy guardando cada detalle y cada prueba de cada detalle porque como que no vamos a tener una dictadura vamos a tener una Cuba libre en una Cuba con democracia nosotros vamos a pararnos frente a cada persona que ha ignorado lo que está pasando con Cuba cada persona que le ha dado un lado por su propia conveniencia personal cada persona de esas va a tener que responder y cada persona que ha creado una división en base a la mentira o lo que sea va a tener que responder eso ahora mismo si tenemos a todos estos presos políticos lo que tenemos que estar atentos no es solamente a decir prueba de vida y fe de vida y qué pasó y otra cosa señores estoy viendo y con todo respeto que a veces nos enfocamos en cosas que no son verdaderamente importantes para la lucha por la libertad de Cuba pónganse bravos conmigo y yo pienso que quienes lo estén haciendo se van a dar perfectamente cuenta de lo que yo estoy hablando todo lo que se haga en contra de la dictadura es válido pero hay prioridades y prioridades la verdad a mí me parece que hay cosas que que pueden tener un objetivo favorable para la lucha ok pero no son precisamente tan importantes como enfocarnos verdaderamente a cosas como las que yo estoy hablando por ejemplo ahora a exhortar por ejemplo a los médicos en Cuba a que salgan a las calles a exhortar al pueblo cubano a que salga a las calles a que salgan a las calles en protesta y ahora tienen motivos con todos los presos políticos que se están poniendo en huelga de hambre a que puedan salir a las calles a que puedan verdaderamente salir los cubanos los familiares de los presos políticos a las calles los médicos las batas blancas con sus uniformes de batas blancas a las calles que puedan salir los mazones junto con ellos también que puedan salir los líderes religiosos los sacerdotes de las iglesias que puedan salir las personas a unirse y que los militares que tienen el uniforme de más respeto acaben de llamarse a capítulo y entender que está llegando un momento que la dictadura no va a poder detener que están pudiendo ahora hacer lo que están haciendo porque el pueblo todavía quiere seguir de rodillas pero se va a levantar eventualmente señores se los dije hace mucho tiempo los repito hoy la orden de combate de tus hermanos cubanos en el exilio a luchar contra la dictadura a sus hermanos en Cuba también está dada y está dada hace mucho tiempo porque si el dictador Canel pudo hacer lo que hizo con el pueblo cubano y dar una orden de combate para que se mataran entre ellos mismos los que querían libertad y los que querían seguir ciegos entonces nosotros tenemos todo el derecho a decirle a nuestro pueblo que se levante y nuestro pueblo lo que tiene que tener es toda la dignidad y la vergüenza de no decirnos a nosotros que nos queda fácil pedírselo sino entender que es una necesidad crucial que tienes ahora porque tú hoy puedes estar mirando a ese preso político que está en huelga de hambre no importarte pero mañana puede ser tú porque cuando te aprieta el cordobán tú también vas a reclamar y cuando tú reclames tú vas a ser otro que vas a ir preso también y ese día es que te vas a dar cuenta se te tiene que morir un hijo a ti y no como se le muera el que está ahora clamando tiene que pasarte el problema a ti para que tú caigas en cuenta nosotros como el sirio tenemos mucha responsabilidad y estoy viendo mucho enfoque en cositas que yo digo ay esto es como pasar por aquí y aquí lo dejé déjame poner el cartel de este preso a ese que está en huelga de hambre ay mira déjame poner el cartelito ay fulanito en huelga de hambre déjame poner esto otro y ya terminamos ay sigo en lo mío no verdad no señores esto hay que sentirlo verdaderamente hay que sentirlo hay que sentirlo si tú verdaderamente lo sientes entonces demuéstralo ahora hagamos lo mismo que estamos tratando de hacerle a Joseph Borrell Fonteyes enfrentenlo a la realidad y que demuestre lo que verdaderamente lleva adentro entonces pueblo cubano te estoy enfrentando a tu realidad a la que tú vives y a la que sabes entiende siempre le he dicho si tú no estás conmigo cuando más te necesito no vengas cuando ya no me haga falta las personas que ahora le están virando la espalda al poder apoyar verdaderamente la lucha por la libertad del pueblo cubano no me vengas con una carita de fiesta después porque yo te juro que yo María Teresa en mi manera de ser a la cara te voy a decir unas cuantas verdades a la cara y vas a tener que tener una justificación porque yo no soy una persona que entiendo yo no justifico lo injustificable yo entiendo de cosas pero no aquí les estoy hablando quiero que estén claros quiero que recuerden ahora mismo con lo que está pasando con Rusia que es lo que están viendo tierras arrendadas a Rusia por 30 años y si ya esto parece un disco rayado ok que van a pensar ahora que te pone Canel que te ponen ellos ay mira que vas a tener ahora y los rusos van a venir ya trajeron las primeras posturitas cubano en Cuba no te dejes engañar no te dejes engañar así que los rusos vinieron y trajeron las posturitas ya y ya tierras arrendadas por 30 años y ay que bonito porque le van a traer más producción al pueblo cubano y le van a traer más comidita y el pueblo cubano sigue en la misma historia no te dejes engañar pueblo cubano no te dejes engañar porque a Rusia lo menos que le interesa eres tú como pueblo cubano a Rusia lo que le interesa es el objetivo que tiene a 90 millas y que tiene uno allí metido en la base naval de Guantánamo los Estados Unidos eso es lo que le interesa a Rusia y bueno yo espero que cuando la bella durmiente que tenemos acá en este país ahora dirigiéndolo se acabe de despertar y le llegue el príncipe encantado se dé cuenta antes de que no sea muy tarde que ya tiene a Rusia pisándole los talones allí en Cuba ya la tiene mira que cosa más grande entonces cubano no te me dejes engañar no te duermas con una esperanza de que las cosas van a cambiar al contrario Putin es un asesino y se entiende con los asesinos con Raúl Castro y con Díaz Canel son asesinos y que están haciendo son vampiros tuyos están viviendo de ti que están haciendo están preparando terreno a ellos no les importa mira hubo un un mandatario ruso si no me equivoco salió de no me recuerdo bien cómo fue todo pero el hombre salió y lo encontraron joven cuarenta y pico de años supuestamente le dio un infarto de todas esas cositas que le pasa a los generales a los comandantes o al que sea como cuando el 11 de julio que fue uno detrás del otro ay este se murió del COVID al otro le dio un infarto y al otro no sé qué cosa mentira las cosas que hace la dictadura para poder mira eliminar personas hay mucha tecnología hay muchas maneras de este pomito de agua que vengan y te le pongan algo y terminaste con un cáncer generalizado y te moriste en dos días o te ponen reactivos químicos miles de cosas que pasan y el pueblo cubano que no se olvide que hace un tiempito hubo un clandestino que puso publicación también de cómo estaban carros allí y era con el picadillo de carne y le estaban echando unos polvos amarillos y yo digo aquí estamos entonces con Cuba como cuando le tapla de Hitler que entonces estaban poniendo al pueblo bobo bueno quítense la bobería y si tengo que cerrar la boca y ponerme en huelga de hambre igual que los presos políticos pues entonces Cuba que se ponga en huelga de hambre también y decir vamos a parar el alimento tonto que nos están dando que nos está idiotizando pero vamos a poner los pies en la tierra mi hermano y no, no se ofendan no te estoy llamando idiota te estoy diciendo que lo que te puedan estar dando te puede estar idiotizándose para que no termines en ser idiota y en que te vuelvan a seguir arriba de ti acabando contigo y que te robe lo único que te queda ¿sabe lo único que te queda cubano? la esperanza de saber que esa dictadura está agonizante que está buscando cómo sobrevivir y la esperanza tuya ahora es poder combatirla ahora que la puedes tumbar yo le hago un llamado a las personas que están y lo seguiré haciendo y lo sigo haciendo por favor dense cuenta el peligro inminente que tenemos a los congresistas a los congresistas Marcos Rubio María Elvira Salazar y fíjense que yo no soy de entrar aquí pero ya yo dije que yo me voy a ir a como me tenga que ir ya yo les hago un llamado a ustedes que tienen para poder llegar un poco más que nosotros a las altas esferas que yo entiendo obviamente que Estados Unidos tiene que estar al tanto pero no entiendo ok déjenle saber el peligro que está habiendo para Cuba pero también para esta nación americana el peligro porque el comunismo se está expandiendo y entonces nosotros no lo vemos yo les digo algo mis hermanos y compartan esta directa les agradezco ahora la veo como frizada no sé si estoy acá pero yo les digo algo mis hermanos es tiempo de darse cuenta le quiero hablar también a la juventud cubana juventud cubana te he hecho mensajes anteriormente y verdaderamente te digo juventud cubana este es el futuro que tú quieres para ti este es el futuro porque ahora mismo en tu edad que puedas ya tener 15 años 16 que ahorita te entren a ese servicio militar que si es obligatorio que hemos tenido que ver muchachos que en el servicio militar se han suicidado pero que también los han matado allí por lo que sea por el accidente por lo que pasó por lo que sea porque y vienen descaradamente a decirte que no que no es un servicio militar obligatorio que aquello que lo miren mis hermanos juventud cubana date cuenta también que es tiempo de unir tu fuerza porque hay muchas personas que están en cuba que no tienen ni siquiera tu edad que son personas más mayores no van a tener tu fuerza ellos quizás están más débiles en su cuerpo pero en su mente tienen la experiencia tienen el corazón de conocer al verdadero enemigo que es la dictadura ese que te quiere disfrazar a ti el partido comunista de cuba queriendo que tú seas el del carnecito de la ujc queriendo que tú te incorpores a las filas de ellos miren el ejemplo de lian cómo llegó ese niño a tierra de libertad y en qué está convertido en un monigote de la dictadura un monigote de la dictadura que no ha sido capaz de ver con todo el respeto de la familia que lo quiera o que lo ame pero estoy diciendo una cruda realidad que no ha podido ver el sacrificio de una madre que murió por salvarlo a él por darle libertad por darle libertad que hizo la dictadura lo atrapó oh esa dictadura que protege los niños cuando los niños en cuba se están muriendo de hambre y de necesidad también cuando los niños en cuba qué felicidad es la que tienen no hay felicidad y entonces me van a sacar con videitos de niños sonriendo sí para ese momento de la película no es verdad y qué hicieron con él completamente idiotizado completamente metido en el tema de la dictadura completamente si te pones a tiro y lo dejas mañana termina el día también estando en la presidencia de cuba no se sorprendan a mí no me sorprende nada entonces juventud cubana date cuenta que a esas personas mayores que tú oyes hablar que no están a favor de la dictadura que te dicen esto aquello escúchalos escúchalos porque ellos van a tener estrategia ellos van a conocer ellos van a poderte guiar tú vas a tener la fuerza la salud la energía la juventud para enfrentarte para luchar para hacer algo digno por tu patria y por ti por tu futuro por tu familia pero ellos van a tener la inteligencia la sabiduría para guiarte para decirte este es el camino a tomar mijito ten cuidado con esto hazlo de esta manera puedes confiar en este puedes no confiar en aquel porque no puede mi pueblo cubano hacer esto porque no podemos hacerlo estamos en un momento crucial esto que están haciendo los presos políticos ahora quieren que le diga una cosa golpea tan duro como lo que es ver un pueblo en la calle haciendo protesta fíjense como les estoy hablando porque estamos hablando de vidas cuando sales a las calles a enfrentarte el que tú puedas vivir o morir depende en ti depende en ti pueden darte un tiro por la espalda pueden matarte porque te agarraron por sorpresa pero si tú estás alerta si tú estás alerta depende en ti la cuestión de la vida y de la muerte si o sales a la calle en una protesta y te vas a enfrentar a los represores tú tienes opciones pero que opciones tienen nuestros presos políticos ahora mismo en esas cárceles saben la única opción que tienen en este momento están viendo como su cuerpo le está bajando todos sus signos vitales están viendo como la vida se les va están viendo que tienen un sueño de libertad que no es posible están viendo que entraron ahí va a ser ya dos años y no lograron nada que valga la pena lo que hicimos no a mí nunca se me olvidará las palabras de ese muchacho sentenciado a ocho años de cárcel y su madre también todavía en la cárcel ok ellos ahora en este momento no tienen la opción que tienes tú entre la vida y la muerte ellos escogieron la muerte por tener libertad entonces no es patria o muerte aquí es patria y vida y sin embargo la dictadura en su manipulación ha llevado a que los cubanos ahora mismo prefieran por tener una libertad la muerte ¿por qué? para cumplirle lo que decía Fidel esa Cuba es de ellos no se la quita nadie en ceniza no esa Cuba es de nosotros los cubanos más tuya mi hermano que estás allí que mía yo me fui pero sigo siendo cubana y quiero luchar porque tú tengas esa patria mía que es mía también es mi pueblo ¿entiendes? pero todo el derecho te lo concedo a ti de verdad que sí tenemos que hacerlo caballero acaben de tener vergüenza voy a salir aquí en problema con una pila de gente así hablando a los cubanos voy a salir en problema con una pila de gente no me importa basta ya de hipocresía de verdad cada youtuber cada influencer ahora mismo en este momento pónganse a funcionar con esta situación estén atentos a la visita de este señor que no sé si la cancelará o llegará 25 y 26 no tengo confianza en nada de lo que haga pero enfrentenlo ante el mundo es parlamento europeo representa el parlamento europeo que se vea pero también pónganse en todo esto y sé que lo están haciendo a su manera también pónganse los influencers los youtubers a hablar porque aunque critiquen mucho y hablen mucho mira Otaola es uno de los que habla del parón general aunque critiquen aunque ataquen yo en cada persona cojo lo bueno desecho lo malo no soy seguidora de nadie porque si a Otaola y aquel y al otro tengo que decir cuatro verdades en la cara se las digo yo no tengo distinción con nadie yo no vine aquí a ser mi amiguita de nadie yo soy amiguita de la libertad yo soy amiguita de la verdad y de la justicia yo por ahí es por donde único voy me puede virar la espalda el mundo entero siempre y cuando Cristo Rey esté a mi lado yo soy más que bendecida y me siento más que llena no tengo problema con eso señores vamos a actuar con la verdad con la justicia los influencers los youtubers que ahora mismo dan noticias y hablan por favor y si ellos no ven el mensaje ustedes mismos mándenselo oye mi hermano mira empieza a hablar de esto vamos a meterle una encerrona a la dictadura vamos a cerrarlo vamos a demostrarle a ellos que Cuba no es tuya Canel que tú no puedes venir a firmar contratico de 30 años pero ven acá señores que se piensa en esta gente que nos van a meter 30 años más de dictadura por la cabeza señores es que Teresa les empieza hablando como soy yo un poquito hola cubano y después me voy subiendo se me van subiendo de verdad se me van los pistones como dicen los cubanos yo he aprendido muchas cositas de los cubanos de mis hermanos cubanos yo lo he aprendido porque yo soy cubana pero hay cositas que yo no me sabía bueno se me van los pistones porque cuando veo esto digo ven acá tú estás firmando 30 años no 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 señores Cuba es de nosotros Cuba es de los cubanos y todos los contratitos y todas las cosas 30 años 40 que firmen 60 años si le da la gana y llévame todas las posturitas que tú quieras que después te vamos a sacar a la patada pero el problema es no dejarlos entrar no dejarlos entrar señores el pueblo cubano no se puede levantar porque no tiene arma ¿verdad? y no se pueden levantar porque no tienen arma y los que tienen arma son la policía que tienen sus cositas los boinas rojas y las avispas negras y todas esas cositas que tienen lo que tienen ok señores cuando Rusia te entra a Cuba ahí es cuando tú te la vas a ver negra fíjense lo que le estoy hablando ahí sí que no se levanta un pueblo facilito te la vas a ver negra ahí sí te la vas a ver negra porque los rusos vienen con armamento y están entrando armamento en Cuba y esto no es de ahora por eso yo digo qué pasa con la política de los Estados Unidos Marco Rubio como dije anteriormente retomando el tema y María Elvira Salazar por favor siempre ustedes han hecho por el pueblo cubano en la medida que han podido yo no soy de la que vengo a juzgar qué hiciste con aquello dónde estuvo el internet no 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 yo observo todo lo que se ha hecho y todo el esfuerzo y lo único que yo digo en este momento han sido personas que han hecho entre ellos muchísimos más que han estado pendientes a esta lucha por no mencionar todos los nombres acá ahora mismo pero yo digo en este momento mandarle un mensaje de alerta inmediata al gobierno de los Estados Unidos de parte del pueblo cubano del riesgo que estamos corriendo también de esta porque a esto sí le podemos llamar una intervención una intervención autorizada y firmada por la dictadura de Castro Canel una intervención de los rusos en Cuba donde este país tiene que acabar de ver el peligro inminente que tiene cerca esto lo dije anteriormente lo repito ahora para que tú cubano en Cuba te des cuenta acaben de hablar entonces claramente den la publicidad den las redes señores y olvídense el que pierde un cargo bueno perdiste el cargo el que perdió lo que haya perdido si hay que perder algo aquí lo perderemos ya veremos después lo que recuperamos al final Dios provee yo entré en esto y estoy en riesgo a perder una pila de cosas mis detractores me dicen sabemos que te está yendo mal sabemos que estás teniendo problemita claro gracias me mandaron el problemita no no me está yendo ni mal ni bien fíjense estoy lidiando con mis problemas pero mañana lo puedo perder todo y lo voy a explicar para que me conozcan lo ven ok la caja de 24 pomos de agua la ponen en especial a veces en Walgreens a 3.99 mira esto cubano lo que se vive en libertad pero bueno a 3.99 24 pomitos de agua el día que María Teresa tenga que morder el polvo por una decisión que ella haya tomado y mucho más una decisión justa que involucra la vida de hermanos míos en mi patria aunque haya venido a involucrarme ahora después del 11 de julio yo asumo las consecuencias así que a mí me tiran de cabeza para el piso y yo voy y me compro cajitas a 3.99 de agua y me van a ver como la violetera si tengo que pararme en la calle vendiendo el pomito de agua a dólar y cuando saco el cálculo digo le voy a sacar 20 dólares a cada caja ¿qué te parece? esa es María Teresa yo siempre voy a buscar como dice el cubano por donde le entre el agua al coco vamos a acabar de hacer lo que debemos de hacer porque la mejor manera es poniendo el parón general del exilio hacia Cuba y haciendo un llamado a los médicos a las batas blancas a que se unan haciendo un llamado a los masones haciendo un llamado a las religiones a que se unan también acá a que salgan los pastores de iglesia los cura los abacua todo lo que venga que sea cubano porque es cubano y si no eres cubano y te unes a nuestra lucha bendiciones para ti porque si tú estás con nosotros ahora que te necesitamos mañana cuando nos necesite vamos a estar contigo también el pueblo cubano esta dictadura lo usó mucho siempre para el internacionalismo proletario ¿cuántos cubanos no dieron su vida en distintas guerras? ¿cuántos? cuando Irak Irán cuando Irán creo que era cuando yo era chiquita creo que era algo de eso de Irán también pero Angola Angola es uno de los que yo también puedo decirlo porque lo viví de cerca y en Angola cuando iban por el servicio militar ¿cuántos féretros no regresaron de cubanos? y tú ibas allí a salvar a los angolanos y muchos cubanos murieron en manos de los mismos que los querían salvar así que cuidado mi hermano cuidado tienes que darte tienes que darte cuenta mi hermano cubano tienes que darte cuenta que no todo el mundo que te aparenta que te quiere salvar es porque quiere salvarte la dictadura te está aparentando que quiere lo mejor para ti que te está trayendo cambios nuevos que te ha traído ay que lindo los rusitos con la muñequita ¿sabes lo que? 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 mi nexabu maria teresa rafaeli ¿sabes lo que? no negativo no yo no acepto esto para mi país así que ya lo sabe Putin y los rusos mi nexabu maria teresa rafaeli ¿cómo lo aprendí con la dictadura que también se alimentó cuando le convino de la unión soviética y donde se está dando cuenta Putin que es más inteligentico de que también se aprovechó Fidel con ese tiempo y al final ¿en qué pararon? eliminados y matados pero ahora viene el otro Putin inteligente a donde está el otro imbécil el payasón puesto a dedo de Canel a querer entrar a Cuba y adquirir fuerza ahí adentro y entonces negativo señores no ese idioma ruso lo enseñaron a muchos de nosotros cuando chiquitos yo nada más que me acuerdo de Miguel Sabuto yo mamá rabota qué sé yo y niek tabay da que era diciendo sí y niek diciendo no son cubanos niek a Putin y a los rusos en Cuba ok háganlo de esta manera que no les viene una solución aprovechen ahora que tenemos a la dictadura en deble es responsabilidad de nosotros en el exilio y es responsabilidad del cubano en Cuba la responsabilidad del cubano en Cuba es levantarse salir a las calles no seguirte quejando ni lamentando y no diciendo más que nos queda fácil a nosotros unirse todos ustedes y hacer lo necesario pero lo necesario de esta manera le digo a los profesionales de la salud miren no se me pongan bravos yo los médicos que hay en el exilio que yo los veo que están en la lucha y que le prestan atención a todas las cosas que están a la lucha por favor proyectense a esto que es bien importante proyectense por qué razón porque ustedes saben muy bien que la manera de parar esto acá es enfrentando a la dictadura es enfrentando a la dictadura y ustedes saben muy bien que no es lo mismo que salgan los cubanos normalmente el que sale con el chorcito con el jean o con la camiseta o que sale sin camisa y sale en la protesta desesperado oye patria y vida libertad no se ve igual ok a que salgan esos nuestro pueblo como yo vestida normal a que se vea las batas blancas profesionales en una protesta con los cubanos en Cuba no se ve igual a que salgan los mazones con su dignidad y su prestigio y su compromiso moral que siempre ellos tienen y guardan no se ve igual que haya esa unidad entendieron no se ve igual que puedan ver a los profesionales maestros de las escuelas que no sé lo que le estás enseñando a tus hijos ni a tus alumnos tampoco no se ve igual a que puedan ver esa fuerza a un pueblo que va solito y le dicen mira son delincuentes y nos infiltran personas de ellos mismos de la G2 los infiltran vestidos de civiles como cuando pasó con el 11 de julio y en los días subsecuentes también para entonces decir que éramos criminales que lo que veníamos a acabar pero no va a ser igual que estén allí con sus batas blancas las personas representando y apoyando un pueblo yo de nuevo y le digo al exilio porque voy a hacerlo así esta es la manera yo le digo al exilio que si tú conoces en el exilio ahora mismo a médicos que están en el exilio que están activos en la lucha dile mi hermano que pasa mi hermana que pasa que no te estás uniendo a lo que se está convocando de un parón general y de que salgan y de que salgan también a las calles con el pueblo cubano unidos a los masones a las religiones a todos los profesionales junto con el pueblo ok junto con el pueblo a mostrar esa imagen al mundo entero porque no lo pueden hacer para apoyar porque y cuando hablo del parón general que me están hablando también con las personas como les dije no está toda Cuba enferma pero en los 64 años que llevamos yo estoy retomando un tema que dejé atrás en todo este tiempo que llevamos y en la lucha contra la dictadura y desde el antes del 11 de julio desde cuando vino el 11 de julio hace rato que se están mandando medicamentos para Cuba para el banco de medicamentos para lo que venga verdad entonces ya hay medicamentos en Cuba señores hay historias historias que ya no me las voy a dejar pasar aunque me busque 100 mil enemigos y la gente me dirá María Teresa pero cuando te busque tantos enemigos tú no vas a tener a nadie que pase tu noticia no yo voy a pasar la noticia yo la voy a pasar y le agradezco porque las personas que están acá conmigo si se identifican un poco con esto que está sucediendo hagan algo miren la cantidad de presos políticos que tenemos Giovanni Rossell tenemos a Michael Pui tenemos a José Rodríguez Hereda tenemos a Juan Enrique Pérez Sánchez tenemos a Yuri Almenare me están diciendo también que Yuri Almaguer también es posible que esté también tenemos a Cativo y no quiero darle un mal sabor a esta directa mía que estoy haciendo pero tengo que hacer esto tenemos también las publicaciones que han habido de que el señor Daniel Moreno de la Peña lleva dos días también en huelga de hambre las personas que han conocido el dilema conmigo voy a terminar con esto porque la verdad no quiero seguirlo así pero quiero mencionarlo porque no quiero que piensen que yo tengo inclemencia o que yo no me puedo identificar como lo dije anteriormente hasta con mi enemigo yo me puedo considerar a mirar cosas que pueda tener yo fibras sentimentales eso a veces es malo me ha pasado con mis detractores lo he hecho y al final me han golpeado pero bueno también se está hablando que está en huelga de hambre que lleva dos días yo repito nuevamente y no es por querer ser una degenerada y su esposa Evelyn Suñe que pone todo lo que ella pone también con respeto también se lo digo a pesar de que se ha mencionado en mí con bastante grosería y con su manera de haberlo hecho yo digo lo mismo desafortunadamente en mis declaraciones con respecto a Daniel Moreno de la Peña María Teresa Rafaeli desafortunadamente se mantiene firme yo soy así señores esto no es un capricho yo no tengo absolutamente nada en contra de Daniel Moreno de la Peña yo simplemente he dicho que es un posible agente del ajedor infiltrado yo simplemente he explicado y lo tienen ahí en las redes puestos cómo fue que llegó a mí cómo fue que él me buscó para decirme que estaba alzado en la montaña con 36 cubanos él me buscó a mí yo no lo busqué a él escuchar a un Daniel Moreno de la Peña escuchar diciendo ya por último que no que fueron para las montañas porque yo los mandé ver que están inventando que si el preso político está allí porque yo fui la que mandé quiere decir que yo que me entero del 11 de julio resulta que ahora me ponen que lo organicé y resulta que Daniel Moreno habla desde adentro de la cárcel diciendo que yo tengo cuatro presos más allí con él y que los puse presa yo porque vienen del 11 de julio y resulta que está hablando de cosas que ha hablado que son mentiras entonces no coinciden con la realidad yo tengo todas las pruebas siempre lo he dicho voy a decir una cosa por la única razón que yo me he abstenido a poner más cosas es porque quiero hacer el llamado a la cordura de decir ok no es que te estoy dando el beneficio de la duda yo tengo todo para entender que Daniel Moreno de la Peña es un agente posible de la dictadura de los Castro esa es mi opinión ahora que si en este momento está teniendo que hacer el sacrificio de estar en una huelga de hambre distrófico esto y todo lo que está pasando como ser humano me duele como ser humano me duele pero en lo que es la política de mi país también me duele las personas que han matado los que han asesinado los otros presos políticos que están con una conciencia puesta en la lucha y lo están haciendo quizás él mismo se pueda dar cuenta ahora de qué lado podía haber estado de qué lado está defendiendo en qué falló y en qué no y a lo mejor en el camino rectifica no lo sé pero sí estoy viendo como yo lo dije cuando hablaron de la chiva es chiva y no hay clemencia con esa gente así mismo es Rafael Coco yo sinceramente te digo me duele eso fíjate cuando yo veo esto porque a mí me tildan de la misma situación pero señores yo no puedo yo nunca voy a disfrazar una verdad no la voy a disfrazar lo siento para que no piensen que María Teresa es inclemente no yo tengo esa verdad yo la voy a seguir discutiendo yo sí les digo yo no soy de la G2 yo sí no soy chivata yo no tengo nada que probarle a nadie es lo que quiero que me aprueben a mí hace poco a mí me hablaron de un caso que me dijeron no tenemos las pruebas que de la G2 lo tenemos y lo concho y cómo la consiguieron porque concho mira por favor manda los datos míos para allá manda los datos míos y acaben de poner las mías porque no las acabo de ver pero lo que tratan de hacer es dividir entonces este trabajo que hizo Daniel Moreno de la Peña persiguiéndome a mí para el exilio de Europa entrando finalmente en el exilio europeo adquiriendo tanta información todas estas mentiras que vienen aquí unidas no coinciden con toda la verdad que tengo yo y como digo yo nos sentaremos un día cuando vi el problema de que no pena de muerte y le van a dar pena de muerte y me querían hacer a mí actos de repudio por la pena de muerte señores ahí yo lo expliqué dije están preparando la pala la famosa pala que eso lo aprendí con mi maestro también expreso político que me habla mucho de la lucha y es la pala tú sabes es como el poner una persona para empoderarlo y decirlo déjame meterlo dentro de la oposición y cuando pasa todo esto ya tú sabes querían matar a María Teresa porque María Teresa es la responsable de la pena de muerte que tenga este hombre pero ahora viene otro segundo capítulo porque en aquel momento María Teresa salió y María Teresa mostró algunas verdades para que se dieran cuenta y expresos políticos que estuvieron aquí saben lo que vieron pero María Teresa salió ok ahora estoy viendo otra parte en la historia aparte de que como siempre yo les digo yo les digo a la dictadura que de tan inteligente que son son bien bruticos a veces y a los detractores tontos de la dictadura no sé cómo no se acaban de dar cuenta de la realidad con la experiencia política que tienen no me demuestran nada oyeron déjense de fantasía van a pasar tremenda vergüenza pero tremenda vergüenza van a pasar frente al pueblo cubano yo se los juro por lo más sagrado que yo tenga en mi vida yo se los digo van a pasar vergüenza me tienen que desaparecer del mapa para que yo no los enfrente con su verdad van a pasar vergüenza frente al pueblo cubano porque no van a tener por dónde arreglar lo que han hecho mal con esta situación conmigo sigo manteniendo que considero que Daniel Moreno de la Peña es un posible agente de la G2 ok y si hay líderes en el exilio que han sido capaces de no mirar esto como es y no quieren ver la verdad es porque no han querido pero yo no le estoy haciendo aquí la contienda a un hombre no 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 como les dije en aquel momento era el tema que si salían los presos ya se mandó a decir que entonces una visa humanitaria estaban pidiendo para Daniel Moreno de la Peña una visa humanitaria pero ahora están hablando de Daniel Moreno de la Peña y si Daniel Moreno de la Peña se muere y si no sé qué cosa mira si Daniel Moreno de la Peña le pasa algo ni que Dios los quiera yo voy a pensar ok empiezo pensando por Zapata ok pero voy a pensar entonces en Giovanni Russel en Michael Puig en José Rodríguez Heredia en Juan Enrique Sánchez que estoy mirando los nombres en Yuri Almenar en Yuri Almaguer en Cativo y voy a pensar en todos los demás que sé que se van a unir ahí ok porque Leóncio Rodríguez Ponce muy probablemente que también ahora mismo esté metido en huelga de hambre no lo sé también y como él tanto y las mujeres que no se ha oído lo que está pasando ahora si las mismas mujeres se han ido a huelga de hambre pero ahora cuando yo veo esto yo digo no me sorprendería que las cosas pasen como cuando Ochoa cogen a uno y lo fusilan y tú ves el discurso barato Ochoa pero meterte en la droga no oye pero haber hecho eso no que descaro una narcodictadura que descaro una narcodictadura que se ha valido de todo eso para poder haber hecho lo que ha hecho entonces cuando yo veo cosas como esta yo digo no me sorprendería que verdaderamente sean capaces de darle un pelotón de fusilamiento o que verdaderamente entonces pueda suceder un evento fatal para poder inmortalizar ahora con todo respeto y no quiero parecer cruel esta soy yo para que me conozcan y me sigan conociendo aquellos que siguen hablando y diciendo y tratando de dividir la lucha y tratando de hacer las cositas con el tema de María Teresa no yo no me voy a parar la verdad es la verdad señores y si yo tengo que entender un error de alguien yo digo oye está bien estuviste mal como conmigo misma yo soy dura hasta conmigo misma yo me hago autocrítica yo misma yo trato de perfeccionarme yo misma entonces en este aspecto si algo le pasa a Daniel Moreno de la Peña señores yo quiero ver el cuerpo yo quiero que me muestren el cuerpo pero saber que no es dormidito tú sabes yo quiero ver el cuerpo entiende pero que no vengan después y digan ay Daniel Moreno de la Peña se murió lo incineraron y que entonces estemos aquí y dirán ¿te vas a estar pensando mucho? no sí estoy pensando estoy pensando que no me gusta verdaderamente que sigan más con la mentira y aquí la verdad al final se va a saber si Daniel Moreno de la Peña no es un agente infiltrado de la G2 entonces al final se sabrá y la esposa que está abogando tanto lo comprendo su dolor lo que sea pero que se dé cuenta a ella que verdaderamente ella no estaba en la vida de él cuando él llegó a la vida de nosotros como opositores también y ahora mismo tú la oyes hablando y tú oyes transmitiendo un mensaje y ya estoy viendo que hubieron ataques para Fonse también del movimiento Cuba de Luto ataques también para Milanés también y hablando de cosas que Daniel Moreno de la Peña está diciendo desde adentro de la cárcel y ahí tú ves todo el enredo unido esto a la publicación que se hizo en el noticiero de la televisión cubana donde él sale mencionando nombres e implicando personas que yo digo wow implicó a cantidad de personas con las que él nunca tuvo una relación pero sin embargo el nombre de María Teresa no lo menciona ¿por qué? porque sabes que yo soy la piedra en el zapato te guste o no te guste porque yo soy la que tengo todo y por eso es que ahora muchos de estos detractores que ya me llaman la atención porque digo oye llevas años en el exilio y sigues arriba de mí y no estás queriendo ver esta verdad que en otros casos la usarías para otro caso pero en el mío no lo puedes usar ¿por qué seguir tirando el balde arriba? yo digo no estás mirando que incluso ahora mismo ayer vayan las declaraciones que ella hace no es que ni él sabía que iba a salir en el noticiero señores dicho por los mismos presos cuando ellos van a salir ellos tienen hasta que firmar autorizando que sí que van a salir ¿entiendes? que les puedan manipular después videíto lo que sea eso es otra cosa pero cuando estás viendo toda esta sarta de mentira el poder haber buscado un preso desde adentro de la cárcel para escribir una carta incriminando que yo también lo tengo preso y todo esto que está pasando perdóneme el que está en el exilio y conoce y está viendo esto y no se quiere dar cuenta entonces tú me estás dando a pensar también y ahí yo estoy mirando de ti también te estoy mirando quiero que sepa que te voy a estar mirando lo único que yo le pido a Dios de verdad y no me digan más ay es la hija del diablo no yo soy la hija de Cristo Rey de verdad que sí gloria a mi padre celestial soy hija de él de verdad que sí pero en ese amor en Dios yo le pido a Dios que tanto a él como a nuestros presos políticos le dé la paz la tranquilidad la fuerza la energía el poder para poder sobrellevar este momento gris que llevan en sus vidas unos por un ideal verdadero y otros por un ideal fallido ok que le demostrará que a lo mejor va a dar la vida por una causa perdida que no es una causa que trajo libertad ni a él ni a su hijo ni a su familia ni a esa esposa que tiene ahora mismo sin entender verdaderamente lo que está pasando y la nota es que se está enfrentando en lucha y entre la verdad y la mentira no sabe qué hacer ¿entiende? porque hay muchas mentiras en el medio de todo esto yo no soy aquí enemiga de nadie ni estoy para nada de esas cosas yo estoy para una verdad ¿qué me interesa a mí? mi pueblo cubano la libertad para mi pueblo en Cuba eso es lo que quiero ya me extendí mucho en esta directa que no era lo que yo quería pero era necesario hablarles de esto también quiero que por favor les pido que compartan esta directa ahora antes de que yo pueda cerrar la directa compártanla por Messenger compártanla a los grupos compártanla con sus amigos háganla llegar para que pueda llegar el mensaje recuerden entrar a Twitter para que puedan ver arroba Josep Borrell F mayúscula pueden ver el enlace está puesto aquí en esta directa también pasen por Twitter dejen un mensajito pueden escribir en español simplemente pónganle no es para atacar es simplemente para dejarles saber sabemos que vas a estar en Cuba por favor mira la situación de que tenemos mil y pico de presos políticos y están en huelga de hambre también muchos de ellos también aunque ahora sea una ínfima parte comparada con la cantidad que hay yo sé que esto se va a acrecentar entonces es importante que estemos alerta gracias Leyan y por haberlo compartido ok es muy importante gracias y al mismo tiempo recordarles una vez más pueblo cubano ponte en el corazón lo que está pasando si los presos políticos están ellos actuando de esta manera por libertad tú que vas a hacer verdaderamente creo que es tiempo de que por vergüenza y por dignidad te des cuenta que ha llegado el momento de enfrentar a la dictadura ha llegado el momento y ustedes cubanos en el exilio piensen también que ha llegado el momento de adquirir vergüenza y dignidad y prestarle verdadera atención a lo que verdaderamente los requieren en estos momentos hay cosas ahora que son banales que no traen ninguna productividad no las maneras de oxigenar a la dictadura tienen que ser radicales ya no son de buchito en buchito tres o cuatro kilitos que le entra a la dictadura por cualquier tontería ahora mismo en este momento esto tiene que ser masivo es todos los aires que le entren bloquearlos y cerrarlos entonces cubanos aquí en el exilio en América en Europa y en donde sea que estés que estés apoyando la lucha entiende una manera de salvar a tu familia en Cuba es parando ahora decirle que aguanten y no dejando los presas fácil de los delincuentes que ya existen porque quisieron ser así de los otros delincuentes que por fuerza fueron formados por la dictadura y de los delincuentes que vendrán que hoy son personas honradas y tendrán que convertirse en eso mismo por sobrevivir antes que todo eso suceda les estoy hablando mi pueblo de corazón antes que todo eso suceda hagamos lo necesario hagamos lo necesario que se levante el pueblo ok y si ustedes tienen aquí como les digo mazones médicos y todas las personas si yo les voy a seguir con la misma campanita enfrenta a tu amigo enfrenta a tu hermano y dile oye esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo haz un llamado y hazlo cuando salgan las batas blancas yo sé que esta gente no respetan ni un anciano no respetan a nadie pero los mismos militares van a ver una representación diferente muy diferente ha llegado el tiempo cubano de consolidarnos y empezar a mirar lo que verdaderamente nos estás afectando no vivir en la bobería de quien es este o quien es aquel miren una acción habla más que mil palabras a ti te pueden decir fulanita es muy buena fulanita es muy buena de palabra y que buena es tú te lo vas a creer no chico créetelo cuando tú veas que fulanita es buena con sus acciones entendieron cuáles son las acciones que te ha demostrado a ti la dictadura ha sido buena para ti cubano absolutamente no todo lo que te ha demostrado la dictadura ha sido eso la palabra pero las pruebas no ninguna las pruebas no las has visto porque las únicas pruebas que tú puedes ver de lo que te ha prometido la dictadura es miseria necesidad cárcel muerte y vivir bajo la esclavitud y eso no es lo que tú quieres verdaderamente no lo quieres ok así que por favor juventud cubana militares que miras cuando veas a ese pueblo que salga a caminar a la calle en una protesta por una libertad que también tú necesitas porque tú eres otro esclavo más date cuenta que llegó el momento entonces de decir estamos aquí nosotros también ok de lo contrario la justicia de Dios se manifestará es inevitable no estamos levantados nosotros los hijos de Dios alrededor de toda esta batalla para aún sintiéndonos sin fuerza sacar las fuerzas del alma y poder decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece vamos a seguir la batalla y lo único que le pido al pueblo de Dios que cada día nos unamos más nos pongamos directamente y frontal contra esta dictadura demoníaca vamos contra ella y todos somos hijos de Dios todos somos hijos del creador todos merecemos lo bueno y lo grande que Dios ha traído a la vida de nosotros no permitan más que se lo arrebaten por nuestros presos políticos por la libertad por la patria por la vida cubanos levántense en pie y luchemos contra la dictadura ok y les digo esto no son discursos bonitos no me interesan discursos bonitos es mi manera vehemente y sincera de hablarte a ti de mi corazón cuando te lo dejo a ti créeme que estoy compartiendo contigo una carga que yo llevo que al mismo tiempo pon tu carga en Dios para que Él la lleve y se te haga más ligera yo lo hago a diario Dios mío no puedo con esto y aunque lo hago me sigue pesando en el corazón cuando vengo a ti y te hablo tengo el consuelo de que tú vas a hacer algo de que tú lo vas a intentar de que tú te vas a dar cuenta que esto es necesario de que ya no pueden seguir disfrazando más esto señores hagámoslo ¿oyeron? hagámoslo disculpen hagámoslo es importante ok Henry Cabrera gracias por estar acá mi hermano muchas gracias ha llegado el momento de que hagamos algo verdaderamente Henry gracias por ese tema que hiciste de mujeres que lo dedicaste también para las presas políticas y para todas las mujeres cubanas y del mundo y ese público mexicano que también tú le cantas gracias por estar acá gracias por ese tema que se lo compartí a muchas madres también el día de las madres y mujeres mujeres que sería la vida sin ustedes muy bonito ese tema muy bonito en ese día especial de las madres y mucho más que lo hayas hecho dedicado para también tomar la oportunidad de mandarlo como un mensaje a nuestras presas políticas que siguen allí injustamente encarceladas las hermanas Garrido qué triste señores cuánto estamos perdiendo las hermanas Garrido que por tristeza han perdido a sus padres de dolor y ellas siguen ahí luchando y les quiero mencionar así me están entrando llamadas ya la vida continúa pero la lucha continúa y es necesaria me extendí mucho pero era necesario piensen en todo esto y gracias de verdad como les decía qué bonito son mujeres que han demostrado fuerza hay una cancioncita que me gusta mucho dice un pasito más que si se puede uno y otro más mujer valiente lo que diga está de más ya sé que quieres gritar y no no te sientas sola contigo estoy estamos con ustedes también pueblo cubano y con los hombres valientes te la digo diferente nunca pierdas la fe porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener y que nadie te diga que no ni siquiera esta tonta que puede faltarle el valor y no me falta lo tengo ok mis hermanos y yo soy así diferente es verdad pero soy corazón soy verdad y soy vida nunca voy a ser muerte y nunca voy a estar con la dictadura jamás por nuestros presos políticos por los niños que han muerto por tantos que han tratado de lograr una patria libre hagamos lo necesario cubanos en el exilio demuéstrenme que tienen vergüenza no vengo a buscarme enemigos pero me voy a convertir en el enemigo del más grande que esté en esta lucha y no me demuestre con acciones que verdaderamente quiere la libertad de la patria y la destrucción de la dictadura no es María Teresa la que va a seguir aceptando mentiras basta ya y no me van a parar Dios patria vida y libertad mis hermanos continúen el día hoy les comparto un poco de lo que llevo en mi corazón gracias a ustedes por el apoyo gracias por estar aquí conmigo no lo olviden Joseph Borrell Fonteyes ministro de relaciones exteriores del parlamento europeo vayan a twitter déjenle un mensaje va a estar mañana y pasado en Cuba con la dictadura enfriéntenlo a la realidad no esperen nada de él simplemente enfriéntenlo para que el mundo vea que una figura como él del parlamento europeo que tanto ha oxigenado a la dictadura está allí que vea la verdadera sociedad civil del pueblo cubano que se está muriendo que vea la realidad de nuestros presos políticos y entonces después hablaremos de parlamentos europeos hablaremos de seguir desenmascarando falsos profetas vamos con la verdad y con la justicia de frente y no se olviden de los hermanos que hoy les cuento aquí una lista y sé que esa lista va a seguir creciendo si ellos se están sacrificando que entonces lo hagamos nosotros también parón general desde el encilio hacia Cuba los presos políticos están en huelga de hambre nosotros tenemos que dar el ejemplo con ellos y tú pueblo cubano levántate que no es tiempo de lamento es tiempo de luchar contra la dictadura a todos los profesionales de la salud a los mazones a las religiones a los delincuentes a todos los cubanos cubanos en Cuba de pie y cubanos en el encilio listos para apoyar a nuestros hermanos verdaderamente pero no con la curita no con la duralgina no con el calmante que es pan para hoy y hambre para mañana nosotros queremos una Cuba libre para siempre tenemos el derecho nos la merecemos Cuba es de nosotros los cubanos no va a ser de los rusos no va a ser de los americanos es de nosotros los cubanos y si la tenemos de nosotros los cubanos basta ya de regalarla basta ya de que te la roben pero al mismo tiempo la estás regalando porque no la estás defendiendo bendiciones mis hermanos confíen en Dios también viva Cristo Rey Dios Patria vida y libertad para nuestra patria bendiciones Dios Patria vida y libertad y no dejen de estar atentos a lo que está pasando con nuestros presos políticos fe de vida para Giovanni Rossell fe de vida para él y para nuestros presos que están ahí que comienzan huelgas ahora mismo y muchos de ellos no van a aguantar no van a aguantar están pasando hambre lo que le están dando es miseria esos cuerpos están débiles no hay tiempo que perder pueblo cubano no hay tiempo que perder cubanos en el exilio háganse un llamado de respeto pónganse verdaderamente para lo que se tienen que poner quisiera ver el apoyo no se lamenten mañana cuando una sola persona salga y les diga cuatro verdades a la cara porque cada palabra que se habla aquí queda para la historia ¿oyeron? muy importante bendiciones mis hermanos gracias por todo el apoyo compartan la directa se los agradezco hagan llegar el mensaje bendiciones gracias 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 Gracias.